Música Hola que tal, muy buenos días amigos de nuestro canal de Grupo Inti tu canal de Youtube para aprender sobre tips los invito a suscribirse a este canal para que los videos le lleguen directamente a su correo o también para que nuestra actividad le salga en su línea de tiempo de Youtube y estén enterados de las últimas entregas y tópicos sobre tecnología y cosas bueno amigos, para este video vamos a seguir nuestro curso de Yonla en esta clase vamos a ver como instalar un editor que nos va a facilitar las cosas para editar nuestro contenido es muy importante hacer esto desde el principio para después evitar inconvenientes y para facilitar entonces recuerden abrir el panel de control de SAN iniciar el Apache y el servicio de MySQL recuerden también abrir su navegador y comprobar que esté sirviendo el servidor local ¿si? LocalHots y recuerden ingresar a su página de Yonla el Badken en la ruta LocalHots Yonla para mi caso perdón, este es el Frontend aquí nos muestra el Frontend y recuerden que entran al Badken escribiendo después de la ruta principal del Frontend Administrator entonces escriben Administrator y ahí nos lleva al formulario de contacto en el cual se loguean como ya estoy logueado acá me sale el panel de control de mi CMS Yonla ¿listo? entonces LocalHots, la ruta y Administrator bueno, vamos a ir aquí a Sistema para ver una cuestión resulta que nosotros en nuestro CMS tenemos instalado un editor por defecto en nuestro sistema vamos a ir a Sistema vamos a ir a Configuración Global en Configuración Global vemos que tenemos un editor por defecto aquí donde dice Editor por defecto en este caso es el editor TinyMCE que vamos a ver ese editor como es vamos a ir a Contenido y vamos a Gestor de Artículos y vamos a añadir un nuevo artículo si vemos, aquí está el editor este es el editor todo esto que vemos acá un editor sencillo tiene algunos problemas este editor que por ejemplo cuando voy a insertar aquí código HTML me comprime los JavaScript y que me comprima los JavaScript es un problema porque cuando voy a meter un gadget de otra página una extensión de otra página en código HTML y este código tiene JavaScript entonces me lo comprime y me hace desaparecer la función del código entonces lo que vamos a hacer es vamos a instalar otro editor en este caso el CK Editor un editor muy bueno que este editor si viene ajustado para que no me comprima estos JavaScript y por ejemplo en la otra clase que instalemos el gadget de Twitter el widget de Twitter que trae unos códigos JavaScript veremos que si nos sirve si hiciéramos insertar nuestro widget de Twitter con este editor no nos va a funcionar porque este editor nos comprime estos códigos bueno entonces vamos a ir a Google vamos a ir a Google y vamos a darle CKE Editor ¿sí? Yonla CKE Editor Yonla entonces aquí tenemos el directorio de extensiones de Yonla CKE Editor Yonla Extension Directory vamos a ir a a este directorio que ya es muy conocido es donde entramos siempre y vamos a darle aquí en Download aquí está el CKE Editor ¿sí? vamos a ir aquí compatible con Yonla 2.5 y Yonla 3 dice que es no comercial o sea que lo podemos usar y vamos a darle aquí en Download nos envía esta página en donde tenemos aquí nombre del paquete publicación más reciente madurez ficheros tamaño del fichero y descargas vamos a descargar el CKE Editor para Yonla vamos a descargar el archivo .sit ahí le doy descargar inmediatamente le doy guardar archivo y aceptar ahí empieza a descargar entonces dice todos los archivos han terminado de descargarse y vamos a ir a nuestro Yonla voy aquí a cancelar esto era para mostrarles el editor vamos a ir a nuestro Yonla a nuestro backend y vamos a ir aquí vamos a aprender a instalar una extensión este editor es una extensión vamos a ir a extensiones vamos a ir a gestor de extensiones y vamos a ir aquí dice gestor de extensiones instalar dice podemos instalarlo subiendo el archivo de paquete desde un directorio o desde una URL en este caso yo descargué el archivo de paquete a mis descargas voy a darle subir archivo de paquete voy a darle examinar si quiere vamos a ir a las descargas y voy a mostrarles las descargas el archivo que descargué es este y voy a descargar voy a ahora sí instalar voy a darle archivo de paquete voy a examinar estoy ya en las descargas están downloads con CKEditor3 voy a seleccionarlo abrir y subir e instalar aquí inmediatamente me va a subir el archivo de paquete y me lo va a instalar entonces estamos esperando a que instale listo aquí dice CKEditor componente integra un CKEditor un WISIWIG online editor estas siglas les recomiendo que la busquen en internet son unas siglas interesantes que es una de las funciones del editor es una sigla de una frase bastante larga pero lo que vamos a hacer acá es después de que el componente está instalado correctamente vamos a ir a nuestro sistema y a nuestro panel de control sistema panel de control y vamos a cambiar el editor por defecto perdón sistema configuración global vamos a ir a sistema configuración global entonces sistema configuración global y vamos a cambiar nuestro editor por defecto vamos a colocar el CKEditor CKEditor y vamos a darle guardar y cerrar si inmediatamente vamos a ir a crear un artículo o vamos a ir a crear un módulo entonces vamos a ir a contenido gestor de artículos añadir nuevo artículo vamos a ver que nos sale otro otro editor diferente al que tenemos si vemos que este editor es un poco más robusto es un poco más amigable a la vista es un poco más fácil de trabajar trae para insertar html para justificar alinear para negrillas cursivas imágenes en fin trae una buena gama de utilidades y entonces esa era la idea de esta clase en esta clase aprendimos a como instalar el CKEditor para Joomla y aprendimos otra cosa que es como instalar una extensión mediante un paquete comprimido en .zip listo amigos nos veremos en nuestra siguiente clase donde estaremos usando este editor para crear un módulo un módulo para insertar nuestro widget de twitter muchas gracias nos vemos en nuestra siguiente clase que estén bien chau